Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí y por seguirnos cada día. Hoy le traigo un comentario de interés que quiero compartir con todos. Este es la pluma de Luis Mayobanex Rodríguez, que se titula Busquemos algo más que abrazos y besos perdidos en este 2021. Un análisis sobre la problemática que afecta a medio mundo o al planeta entero y que quiero compartir con ustedes este día. El 2020 será recordado por su marca trágica de llanto y muerte. Casi 2 millones de fallecidos solo por la pandemia del COVID-19 y unos 85 millones de infectados es más que suficiente. Los excluidos y marginados de siempre resultaron los más afectados. Un ejemplo es el porcentaje de latinos víctimas fatales del COVID-19 en la ciudad de Nueva York. Aún siendo solo el 28% de la población, representa el 34% de los fallecidos. Superior desproporción se registra en la comunidad afroamericana. El aumento del desempleo, el hambre, la pobreza y el desalojo habitacional producto de la pandemia también se expresa en mayor proporción en estas comunidades. De ahí que los trabajadores y trabajadoras no tan solo se quejan por haber perdido la oportunidad de abrazar una amiga o un amigo. Queja muy común y hasta cierta forma justificada en la clase media. Su realidad es la que con dureza presenta que en los últimos dos meses, en el caso de Estados Unidos, unos 40 millones se vieron obligados a solicitar beneficios por desempleo. Mientras la otra realidad es el crecimiento extraordinario de la riqueza entre los multimillonarios, el 60% de los cuales se hicieron más ricos durante la pandemia. De este exiguo, pero poderoso número, cinco de estos de manera conjunta vieron crecer sus fortunas en 310 mil 500 millones de dólares. Sí, esa misma cantidad que acabas de leer. 310 mil 500 millones de dólares. La pandemia ha tenido como positivo el haber expuesto ante los ojos de la mayoría poblacional lo bárbaro del sistema social prevaleciente, su naturaleza excluyente y en donde el ser humano es un objeto cualquiera. Es un valor del mercado que tiene sentido mientras sirva a generar más riquezas y plusvalía para esa casta social dominante. Deseo que la gente noble, que es la mayoría, que ha sobrevivido la pandemia, no reduzca su tiempo útil a dar y recibir abrazos, besos y afectos perdidos, sino a buscar crear los instrumentos políticos y sociales que nos permitan superar el capitalismo salvaje y construir una sociedad donde el ser humano. Donde el ser humano y sus necesidades sean el primer primero, donde el amor no sea una pose de ocasión, sino una condición permanente que nos relacione con nuestros semejantes. En los Estados Unidos, la clase media prácticamente ha desaparecido. Dos clases muy poderosas, los pobres extremos y los ricos plus. Porque en esta guerra sin tregua, de poderosos contra poderosos, los únicos que han sufrido es la clase media y a los únicos que verdaderamente han enterrado es a la clase pobre. Tenemos que despertar y entender que el mundo ha cambiado. Tenemos que despertar y entender que hace falta una recomposición en lo social, pero no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el planeta. Porque parecería que a la primera potencia del mundo lo que le han hecho es exportarle la miseria, la pobreza y el sin razón de los países del tercer mundo. Es como si estuviéramos transitando por Haití o por la República Dominicana, donde no hay ley, no hay orden y donde el agiotismo y el acorralamiento de los ricos a los pobres cada día crece más. Este ahí que lo que hemos visto y estamos viviendo en estos días nos da un sabor amargo, porque los pueblos del mundo, más que crecer, lo que han hecho es sepultarse fruto de una pandemia preparada y habilitada para destruir a los pobres del planeta. Estamos más pobres, estamos más acorralados, estamos más cerca del cementerio que lo que nos imaginábamos. Y mientras estemos cada uno por su lado creyéndose que se la sabes toda, la situación irá de mal en peor. Es de ahí que se hace urgente educarnos, estar al día con lo que acontece y tratar de recomponer, como le hemos dicho, la rueda. El mundo cambió y ya nada volverá a ser como era. Si no detenemos la avalancha de una serie de políticos y de empresarios que lo único que les interesa es el dinero, nuestros humildes hombres de pueblo no podrán salir a flote. Y eso lo hemos visto drásticamente en la ciudad de Nueva York, conocida como la capital del mundo, donde la pequeña y mediana empresa se fue a pique y no tiene un chapulín que le defienda. Todo lo que vemos es apolíticos o agoreros, inventar, crear sueños, vender falsas ideas y hablar mentiras sobre mentiras. Y si son políticos encumbrados de origen latinoamericano, pues más mentirosos, más habladores y menos auxiliares son. Porque a este grupo lo único que le interesa es una cámara de televisión verse en un periódico y que uno que otro leguleyo sin sentido lo ponga en el internet. No están destinados a ayudar a su comunidad, pero menos a orientar como se debe a una población que adolece de todo hasta de una vista diáfana. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. No se olviden de darle a la campanita, no se olviden de darle a me gusta y sobre todo no se olviden de darle a like. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hasta entonces. Gracias.